de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Roberto, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un saludo para todos. Bueno, decíamos un poco en tono de broma que hablábamos de la educación en general y vamos a hablar de la universidad. No se puede, lamentablemente, digamos, decir que la cosa está mejor, ¿verdad? No, lamentablemente no. Ya he hablado mucho, sobre todo en el programa de la mañana, sobre cuál es la... Acá no le convidamos nada, Roberto. La situación, digamos, si bien es todo una, me permito dividirla en dos partes, la cuestión salarial de los docentes y de los no docentes también, aunque los no docentes ya han logrado una mejora temporal, al menos, todo lo que es el 15% y poco más que habían conseguido se termina de liquidar ahora en septiembre, pero, digamos, el hecho de que no se haya cerrado la paritaria de docentes es muy grave. A esta altura queda muy claro que el 15%, digamos, es absolutamente insuficiente para mantener el nivel de vida. Roberto, ¿no se están dando clases en la universidad? Bueno, en general no. Hay excepciones porque, bueno, nosotros, como no podía ser de otra manera, mantenemos la universidad abierta para que quienes quieran ejercer el derecho a trabajar, lo ejerza. Claro. ¿Los exámenes? Los exámenes se tomaron, ese era un compromiso que tenía el gremio. Desconozco si ha habido alguna cosa que no fue así, pero al menos el compromiso explícito del gremio docente era tomamos los finales y a partir de ahí, bueno, no empezamos las clases. ¿Y hay algún riesgo, Roberto, porque esto no se sabe, si bien no es un paro por tiempo indeterminado y se va viendo momento a momento a través de las asambleas, pero ¿hay algún riesgo de que los chicos puedan perder cursadas? Por ahora no, pero bueno, es como usted dice, Claudio. En realidad podría, si esto se extiende en el tiempo... Yo entiendo que los docentes también tienen muy en claro que el objetivo no es, entre comillas, perjudicar al alumno, de manera que todos aspiramos en el Consejo Interuniversitario Nacional los insistentes reclamos de apoyo, digamos, y el apoyo que estamos brindando a que se cierre la paritaria docente tiene que ver con lo que vemos que es la realidad que tiene nuestro docente y con la necesidad de que no se pierdan, digamos, cruzadas, años, por algo que debió haber sido solucionado ya hace tiempo. Así que por ese lado, bueno, está ese conflicto, se suma a los problemas presupuestarios, que yo los expliqué largamente para sintetizarlos ahora y no repetir todo el detalle. Entonces lo que ha ocurrido es que por un cambio de reglas de juego del 2017 en adelante, el presupuesto universitario no recibe fondos adicionales para actualizar por el poder adquisitivo los gastos de funcionamiento y las inversiones en equipo. Correcto. Esto hace que estemos prácticamente para eso con el mismo presupuesto, casi poquita cosa más que en el 2016. Obviamente con los aumentos de precios que todos conocen, que en el caso de la universidad además las tarifas le pegan muy fuerte, el aumento de tarifas, no tenemos esta recomposición. Consecuencia, todo indica que hoy, si no se vuelve a la tradición de pagar lo que se llama la planilla B y de incorporarla al presupuesto, cerraríamos con un déficit de unos 25 millones de pesos. ¿Está lejos ese tema? Y va a depender, la única chance que tenemos para ser franco, después de haber hablado con jefatura de gabinete... ¿Hay el que decide, Marcos Peña? Básicamente, sí, porque la planilla B la paga jefatura de gabinete, no es del Ministerio de Educación. Bueno, después de ver eso y de haber hablado el CIN en su conjunto, estamos absolutamente de acuerdo, el CIN está representado por rectores. Consejo Interuniversitario Nacional, la reunión de rectores. Hay rectores de origen político radical y de origen político peronista y dos o tres independientes. Pero estamos todos de acuerdo en que esta es una situación muy grave, que no podemos recibir ningún recorte en el 2018, que necesitamos cerrar bien el 2018 y sobre todo tener un presupuesto adecuado sin todas estas menguas para el 2019. Al día de hoy, los primeros borradores que han hecho llegar a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, son con los mismos valores nominales del 2018, que son los mismos del 2017. Es una cosa insostenible. Bueno, nosotros vamos a llegar a fin de año con ese déficit porque tenemos recursos propios que hemos ido acumulando por trabajo a terceros, por el banco que paga salarios, que paga un canon, digamos un conjunto de elementos que fuimos reservando para hacer inversiones. Correcto. Tenemos que postergar esas inversiones para ponerlo en gasto de funcionamiento y cerrar el año. Hoy, perdón, termino. La gestión tiene que ver con... Y la única chance es si el presupuesto 2019 se abre a negociación. Si el presupuesto 2019, tal como va hasta ahora, es presentado así el 15 de septiembre por el Poder Ejecutivo y no se abre una negociación con la oposición, no va a haber presupuesto. No va a haber presupuesto significa que queda el presupuesto este año. Para las universidades al menos que quede el mismo presupuesto es muy negativo. El presupuesto está 35% menos que el año pasado. Fácil, sí, fácilmente. Y en consecuencia, bueno, va a depender un poco de eso, de las reuniones que hemos mantenido con todos los bloques y subbloques posibles. Y todos están conscientes de lo que sería importante, básicamente dos temas, también salud en una parte de hospitales nacionales, que es muy acotado, pero el tema provincias y el tema universidades son dos temas que, así como parece que está llegando el presupuesto, debieran ser retocados. Al menos eso, debe haber otros, digamos. Esto es lo que nos comentaron a nosotros, tanto Sergio Massa, Diego Bossio... Sí, los distintos legisladores... Rossi y Filmus, por ejemplo, para la victoria, y Pichetto, por el peronismo en el Senado, todos fueron, digamos, con el mismo argumento, digamos. Y lo mismo están haciendo, digamos, algunos rectores radicales con sus bloques, con... hay provincias que tienen una sola universidad, entonces sus legisladores se preocupan particularmente por esa universidad. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿No hay plata? ¿Hay otras prioridades? ¿Qué interpretación hacen ustedes cuando se reúnen con el resto de los rectores? Y las dos cosas, las dos cosas. Es decir, está claro que, digamos, el memorándum que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es muy restrictivo, pide bajar el déficit de una manera casi brutal, el déficit fiscal, y esto el gobierno lo está intentando sin tocar prácticamente la parte de recursos, salvo un pequeño retoque a los productos elaborados provenientes de la soja, el resto de los recursos siguen, se siguen bajando retenciones, o sea, todo el ajuste entonces hay que hacerlo en el lugar de las erogaciones, en las inversiones y en los gastos. Y esto es una cifra muy, muy grande, me parece casi colosal, y entonces nosotros pensamos que, digamos, falta dinero, aun cuando, insisto, y también en eso en el cine estamos de acuerdo, que el problema básico tampoco es el déficit fiscal, el problema básico es la escasez de dólares, y tampoco se toma ninguna medida para regular el mercado cambiario, ni las importaciones, ni nada. Con lo cual, evidentemente hay un problema de fondos. Aun así, como yo digo siempre, en un presupuesto algo de plata hay, y entonces ahí aparecen las prioridades, y eso habrá que ver cuáles son las prioridades. Lo que uno no quisiera hacer es prioridad en el recorte. Bueno, yo le iba a preguntar eso, el gobierno insiste en que hay que ahorrar, y que es cierto, el Estado da la sensación, tiene patas, donde se gasta mal, ¿hay cosas que se puedan recortar o ahorrar en las universidades, Roberto? Solamente recortando funciones, no, es decir, a ver, es muy heterogéneo el sistema universitario. Puedo hablar de nuestra universidad, básicamente, incluso las que más conozco son las del interior de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ahorrar, entre comillas, no. Lo que se puede hacer es cortar actividades, y bueno, exagero, por favor, tomémoslo como una exageración total. Cerramos la Universidad Barrial. Entonces, no vamos a generar, dejamos de hacer una actividad que para nosotros es esencial, porque hay tres temas, creo que lo dije en el programa de la mañana, que para nosotros no podemos concederlo, porque si no estamos perdiendo el espíritu, no solo de la universidad pública, sino particularmente de esta universidad, que siempre tiene origen popular y regional, y son, por supuesto, la enseñanza de grado para nuestros estudiantes, garantizar el empleo, que no despedir, y tercero, mantener todas las actividades de inclusión propias, y hacia tercero, que hacemos con la sociedad, que es a la que nos debemos. Entonces, sería ese tipo de... la única forma sería decir, no, esto no lo hacemos más, con lo cual tampoco se ahorra demasiado. Yo creo que ahí hay un error de interpretación respecto de cómo se gasta en las universidades, que está incentivado, quizá por alguna que también puede haber, digamos, no todas administran igual, pero yo diría, de lo que yo conozco, habiendo estado ya casi 10 años en el Consejo Interuniversitario Nacional, la verdad, todas tratan de cumplir con todos estos fines de la mejor manera posible, no hay derroches, y los hay no son ni medianamente significativos, si hay algo de eso. No pasaría por ahí el ahorro que pudiera ser el Estado, llamémosle ahorro. Roberto, en este marco había algunos padres de la Escuela Sábato, preocupados por, bueno, un posible cierre de escuela, obviamente el paro de docentes universitarios afecta también a la escuela. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, por un lado el tema del paro, digamos, bueno, esta vez tocó, a veces para los docentes provinciales, no para nuestras escuelas, porque son docentes preuniversitarios, pero nacionales. Ahora les ha tocado el paro, sí hay conciencia, yo lo he hablado y le he dado las instrucciones a la Secretaria Académica, que las ha transmitido al director, que las comparte, y creo que toda la comunidad las comparte, de que lo que no debiera pasar es que los estudiantes pierdan conocimiento o pierdan el año, con lo cual se están organizando. Yo tengo acá, justamente hoy me mandaron el resumen, un conjunto de actividades, digamos, que se van a seguir haciendo, independientemente del paro de los docentes. Hay distintas cosas, tareas en el hogar para realizar, clases que se dictarán, clases públicas, pero que son con contenido, acá están los contenidos, de 9.30.13, va a haber actividades, en ese sentido, a la expectativa de que esto se termine porque se pueda solucionar el problema salarial. Si esto se agrava, bueno, veremos. Por supuesto, a mí me parece que no tenemos otra posibilidad que garantizar, y espero que en eso la comunidad de los colegios, porque tenemos otro de Norabarría, con el mismo sentido, esto no puede llegar a que los estudiantes pierdan el año. Por otro lado, había cierta inquietud por lo que salió en el oído agudo. Exactamente, que supuestamente tiene como fuente algún padre, me parece. Puede ser, desconozco la fuente. Yo tengo la nota que me envió el director del... Tomás Landívar, que estuvo acá el otro día, yo la verdad que desconocía el tema, digo, caramba, no le pregunté nada de esto. Bueno, acá... No, es que me dice, como todos los años concurro a los estudios de ECO TV, después del 10 o el 15 de agosto, con la finalidad de informar sobre la prescripción para ingresar a la escuela. De ninguna manera me presenté allí para transmitir tranquilidad alguna, como dice el oído agudo. Nada se dijo en la entrevista al respecto. Tal vez corre por cuenta del periodista. Pero sobre lo de los padres, me dice, que también salió en el oído agudo, que las autoridades de la escuela le adelantaron a los padres, que de mantenerse la crisis presupuestaria de la URICEN, peligra el inicio del ciclo electivo. Esto, al respecto de informantes, que ninguna autoridad de la escuela manifestó lo dicho en esa nota, respecto a la continuidad de las actividades escolares durante el año 2019. Ni en reunión de padres, ni en ningún otro tipo, sea en espacio público o privado. No, jamás han salido de nuestras bocas expresiones de ese tipo. Bien. ¿Por cuál queda desmentido? Queda desmentido que se haya dicho, pero además yo ratifico, digamos, que no de ninguna manera estamos hablando de que esté en peligro la clase de los preuniversitarios. Bien. Creo que, por peor que sea el presupuesto, digamos, 2019, de ninguna manera llegaríamos a eso. Yo quiero transmitir desde mi parte también la misma tranquilidad que me transmiten el director y la secretaria académica. Perfecto. No, no. Roberto, le agradecemos mucho, como siempre, que se haya molestado. Bueno, lamento que la continuidad de que el entrevistado anterior también haya sido sobre estos temas. No, yo digo, bueno, por ahí nos trae buenas noticias, qué sé yo. Se pagó la planilla B, pensaba yo, que no se iba a decir, sale el presupuesto 2019. No, todavía no. Todavía no, esperemos que pueda traer, digamos, alguna... Pero sí yo comparto que, por diversas razones, algunos se las achacan a cuestiones intencionales, digamos, respecto de cómo está la crisis en la educación pública. Yo creo que pasa en la educación pública, en la salud pública, en muchos de estos ítems, y creo que tiene que ver con mirar solamente la planilla de cálculo y recortar. Yo, digamos, he sido director general de presupuesto, podría decir, bueno, qué fácil, yo recorto en mi oficina, y digo, bueno, esta partida la achicamos. Me parece que se hacen recortes sin pensar en las consecuencias. Y eso sí, yo creo, está poniendo en riesgo la educación pública. Roberto, muchas gracias. A ustedes, como siempre. El contador Roberto Tazara. A ustedes, como siempre. Gracias por ver el video